Una vez se han preguntado de qué está hecha la inyección letal que algunos países utilizan para los criminales que son condenados a muerte bueno en este video, explicaré de qué está compuesta esta inyección utilizada en la pena de muerte. Comencemos. La inyección letal está compuesta de tres sustancias a las cuales son tiopental sódico la cual pone a la persona a dormir. La segunda es bromuro de pancuronio la cual provoca la parálisis del preso. La tercera sustancia es cloruro de potasio la cual provoca que se detenga el corazón provocando la muerte del preso. Estas sustancias juntas son altamente mortales a las cuales son utilizadas para hacer la inyección letal que es utilizada en la pena de muerte. Algunos países erróneamente siguen utilizando la pena de muerte tales como Estados Unidos. La tercera sustancia es cloruro de potasio la cual provoca que se detenga el corazón.